La cena está rara, nadie dice nada Se nota en tu cara lo que quieres hacer Te bajes conmigo aunque llegaste con ella ¿Qué más puedo hacer si no salís de mi cabeza? Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yo quiero otra noche De esas, nos desarmamos pieza por pieza ¿Cómo terminan si hacen pieza? Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yeah Empezamos por el polán, si este show estaba sola Con la cámara prendida, nos sentimos como porn La soy tu fan, por vos me hago no de fans Pa' que todos puedan ver lo rico que me comes Nuestra pose en 4K, tanto BMW Vamos al asiento de atrás, nos ponemos triple Nos fugamos GTA, 5 estrellas y al hotel En la suite presidencial Me quito la baby tea para ti No salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yo quiero otra noche De esas, nos desarmamos pieza por pieza ¿Cómo terminan si hacen pieza? Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, nos fugamos GTA 5 estrellas y al hotel Siento a estar a ser Nos fugamos GTA 5 estrellas y al hotel Siento a estar a ser Nos fugamos GTA Siento a estar a ser La cena está rara Nadie dice nada Se nota en tu cara Lo que quieres hacer Te vas a ir conmigo Aunque llegaste con ella ¿Qué más puedo hacer Si no salís de mi cabeza? Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yo quiero otra noche De esas, nos desarmamos pieza por pieza ¿Cómo terminan si hacen pieza? Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yeah Empezamos por el pole dance Este show estaba sola Con la cámara prendida Nos sentimos como porn Está suelto fan Por bombea uno de fans Pa' que todos puedan ver Lo rico que me comes Nuestra pose en 4K Tanto PMW Vamos al asiento de atrás Nos ponemos cumple Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel En la suite presidencial Me quito la baby tea Para ti, para ti, para ti No salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yo quiero otra noche De esas, nos desarmamos pieza por pieza Como terminas y así empiezas Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Nos fugamos GTA La fa, 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 fa Cinco estrellas y al hotel Siento a estar asal Nos fugamos GTA La fa, 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 fa Cinco estrellas y al hotel Siento a estar asal Nos fugamos GTA La cena está rara Nadie dice nada Se nota en tu cara Lo que quieres hacer Te vas a ir conmigo Aunque llegaste con ella ¿Qué más puedo hacer? Si no salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yo quiero otra noche De esas, nos desarmamos pieza por pieza Como terminas y así empiezas Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yeah Empezamos por el pole dance Este show estaba sola Con la cámara prendida Nos sentimos como porn Esta soy tu fan Por vos me hago un OnlyFans Pa' que todos puedan ver Lo rico que me comes Nuestra pose en 4K Tanto PM y WB Vamos al asiento de atrás Nos ponemos cumple Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel En la suite presidencial Me quito la baby tea Para ti no salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yo quiero otra noche Besas, nos desarmamos pieza por pieza Como terminarás y así empiezas Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, nos fugamos que te... Cinco estrellas y al otras, песendo a cara' sol Nos fugamos que te... Cinco estrellas y al otras, recendo a cara' sol Nos fugamos que te... Cinco estrellas y al otra Hago en secreto bajo disemporto La cena está rara, nadie dice nada Se nota en tu cara lo que quieres hacer Te vas a ir conmigo aunque llegaste con ella ¿Qué más puedo hacer si no salís de mi cabeza? Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yo quiero otra noche De esas, nos desarmamos piezas por piezas ¿Cómo terminan si hacen piezas? Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yeah Empezamos por el pola, si este show estaba sola Con la cámara prendida, nos sentimos como porn Esta soy tu fan, porgo a mí a uno de fans Pa' que todos puedan ver lo rico que me comes Nuestra pose en 4K, tanto BMW Vamos al asiento de atrás, nos ponemos triple Nos fugamos GTA, cinco estrellas y al hotel En la suite presidencial Me quito la baby tea para ti No salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yo quiero otra noche De esas, nos desarmamos piezas por piezas ¿Cómo terminan si hacen piezas? Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, nos fugamos GTA La fa' para baja Cinco estrellas y al hotel Siento estallación Nos fugamos GTA La fa' para baja Cinco estrellas y al hotel Siento estallación Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel La cena está rara, nadie dice nada Se nota en tu cara lo que quieres hacer Te vas a ir conmigo aunque llegaste con ella ¿Qué más puedo hacer si no salís de mi cabeza? Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yo quiero otra noche De esas, nos desarmamos pieza por pieza ¿Cómo terminas si hacen pieza? Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yeah Empezamos por el pola, si este show estaba sola Con la cámara prendida, nos sentimos como porn Esta soy tu fan, por vos me hago un OnlyFans Pa' que todos puedan ver lo rico que me comes Nuestra pose en 4K, tanto BMW Vamos al asiento de atrás, nos ponemos cumplea' Nos fugamos GTA, cinco estrellas y al hotel En la suite presidencial Me quito la baby tea para ti No salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yo quiero otra noche De esas, nos desarmamos pieza por pieza ¿Cómo terminas si hacen pieza? Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, nos fugamos GTA La papaja Cinco estrellas y al hotel Siendo a terraza Nos fugamos GTA La papaja Cinco estrellas y al hotel Siendo a terraza Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel Siendo a terraza La cena está rara Nadie dice nada Se nota en tu cara Lo que quieres hacer Te vas a ir conmigo Aunque llegaste con ella ¿Qué más puedo hacer? Si no salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yo quiero otra noche De esas, nos desarmamos pieza por pieza ¿Cómo terminas si hacen pieza? Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yeah Empezamos por el pole dance Si este show estaba sola Con la cámara prendida Nos sentimos como porn Ya soy tu fan Por bombear uno de fans Pa' que todos puedan ver Lo rico que me comes Nuestra pose en 4K En tu PMW Vamos la siento de atrás Nos ponemos cumplex Nos fugamos GTA 5 estrellas 5 estrellas y al hotel 5 estrellas y al hotel En la suite presidencial En la suite presidencial Me quito la baby tea Para ti No salís de mi cabeza Te estoy mirando Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yo quiero otra noche De esas, nos desarmamos pieza por pieza ¿Cómo terminas si hacen pieza? Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Nos fugamos GTA 5 estrellas y al hotel Perciendo a terrazal Nos fugamos GTA 5 estrellas y al hotel Perciendo a terrazal Nos fugamos GTA 5 estrellas y al hotel La cena está rara, nadie dice nada Se nota en tu cara lo que quieres hacer Te vas a ir conmigo aunque llegaste con ella ¿Qué más puedo hacer si no salís de mi cabeza? Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yo quiero otra noche Besas, nos desarmamos pieza por pieza ¿Cómo terminas si así empiezas? Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yeah Empezamos por el pole dance, este show estaba sola Con la cámara prendida, nos sentimos como postas Soy tu fan, por vos me hago un OnlyFans Pa' que todos puedan ver lo rico que me comes Nuestra voz en 4K, en tu BMW Vamos al asiento de atrás, nos ponemos triple Nos fugamos GTA, cinco estrellas y al hotel En la suite presidencial Me quito la baby tea para ti No salís de mi cabeza, no salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yo quiero otra noche Besas, nos desarmamos pieza por pieza ¿Cómo terminas si así empiezas? Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, nos fugamos GTA La fa 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 La cena está rara, nadie dice nada Se nota en tu cara lo que quieres hacer Te bajé conmigo aunque llegaste con ella ¿Qué más puedo hacer si no salís de mi cabeza? Besa, te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yo quiero otra noche Besas, nos desarmamos pieza por pieza ¿Cómo terminarás si así empieza? Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yeah Empezamos por el pole dance Este show estaba soldado Con la cámara prendida Nos sentimos como porn Ya soy tu fan Por bombeados no me fans Pa' que todos puedan ver Lo rico que me comes Nuestra pose en 4K Tanto PM, W, B Vamos al asiento de atrás Nos ponemos triple Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel En la suite presidencial Me quito la baby tea Para ti no salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yo quiero otra noche Besas, nos desarmamos pieza por pieza Como terminas y así empiezas Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Nos fugamos GTA La papá ojalá Cinco estrellas y al hotel Tres, 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 tres Nos fugamos GTA La papá ojalá Cinco estrellas y al hotel Tres, 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 tres Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel La cena está rara Nadie dice nada Se nota en tu cara Lo que quieres hacer Te vas a ir conmigo Aunque llegaste con ella ¿Qué más puedo hacer Si no salís de mi cabeza? Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yo quiero otra noche Besas Nos desarmamos pieza por pieza ¿Cómo terminas? No seas sin pieza Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Yeah Empezamos por el pole dance Este show estaba soldado Con la cámara prendida Nos sentimos como postas Soy tu fan Por bombeado no hay fans Pa' que todos puedan ver Lo rico que me comes Nuestra voz en 4K En tu BMW Vamos al asiento de atrás Nos ponemos triple Nos fugamos GTA Cinco estrellas Cinco estrellas y al hotel En la suite presidencial Me quito la baby tea Para ti no salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Yo quiero otra noche ¿Qué piensas? Nos desarmamos pieza por pieza ¿Cómo terminas? Si así empiezas Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Nos fugamos GTA La papaja Cinco estrellas y al hotel Cinco estrellas Nos fugamos GTA La papaja Cinco estrellas y al hotel Si a vos te interesa Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel La cena está rara Nadie dice nada Se nota en tu cara Lo que quieres hacer Te bajé conmigo Aunque llegaste con ella ¿Qué más puedo hacer? Si no salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Yo quiero otra noche ¿Qué piensas? Nos desarmamos pieza por pieza ¿Cómo terminas? Si así empiezas Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Si a vos te interesa Empezamos por el pole dance Este show estaba soldado Con la cámara prendida Nos sentimos como porn Esta soy tu fan Por vos me hago un OnlyFans Pa' que todos puedan ver Lo rico que me comes Nuestra pose en 4K Tanto PMW Vamos al asiento de atrás Nos ponemos triple Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel En la suite presidencial Me quito la baby tea Para ti no salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Yo quiero otra noche ¿Qué piensas? Nos desarmamos pieza por pieza ¿Cómo terminas? Si así empiezas Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Nos fugamos GTA La fa fa oja Cinco estrellas y al hotel Cinco estrellas Nos fugamos GTA La fa fa oja Cinco estrellas y al hotel Te presento a toda la sala No fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel La cena está rara Nadie dice nada Se nota en tu cara lo que quieres hacer Te vas a ir conmigo Te vas a ir conmigo aunque llegaste con ella ¿Qué más puedo hacer? Si no salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Yo quiero otra noche De esas Nos desarmamos pieza por pieza ¿Cómo terminas? Si así empiezas Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Empezamos por el pole dance Este show estaba sola Con la cámara prendida Nos sentimos como porn Ya soy tu fan Por vos me hago un OnlyFans Pa' que todos puedan ver Lo rico que me comes Nuestra voz en 4K En tu BMW Vamos al asiento de atrás Nos ponemos triple Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel En la suite presidencial Me quito la baby tea Para ti no salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Yo quiero otra noche De esas Nos desarmamos pieza por pieza ¿Cómo terminas? Si así empiezas Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Nos fugamos GTA La fa' pa' hojada Cinco estrellas y al hotel Perciéndote la sal Nos fugamos GTA La fa' pa' hojada Cinco estrellas y al hotel Perciéndote la sal Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel La cena está rara Nadie dice nada Se nota en tu cara Lo que quieres hacer Te bajé conmigo Aunque llegaste con ella ¿Qué más puedo hacer? Si no salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Yo quiero otra noche De esas Nos desarmamos pieza por pieza ¿Cómo terminas? Si así empiezas Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Yeah Empezamos por él Empezamos por él Por el dance Este show estaba soldado Con la cámara prendida Nos sentimos como porn Está suelto fan Por bombeados no de fans Pa' que todos puedan ver Lo rico que anda con mes Nuestra pose en 4K Tanto PMW Vamos al asiento de atrás Nos ponemos triple Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel En la suite presidencial Me quito la baby tea Para ti no salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Yo quiero otra noche De esas Nos desarmamos pieza por pieza ¿Cómo terminas? Si así empiezas Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Nos fugamos GTA La pata roja Cinco estrellas y al hotel Cinco estrellas Nos fugamos GTA La pata roja Cinco estrellas y al hotel Te prestando hasta el hotel No fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel La pata roja La cena está rara La cena está rara Nadie dice nada De esas Nos desarmamos pieza por pieza ¿Cómo terminas? La pata roja La pata roja Si así empiezas Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Nos fugamos GTA La pata roja No fugamos GTA No fugamos GTA ¿Qué más? De esas ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Darte en privado Si a vos te interesa Empezamos por el pole dance Este show estaba soldado Con la cámara prendida Nos sentimos como porn Está suelto fan Por bombeado no le fans Pa' que todos puedan ver Lo rico que me comes Nuestra pose en 4K En tu PMW Vamos al asiento de atrás Nos ponemos triple Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel En la suite presidencial Me quito la baby tea Para ti no salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Yo quiero otra noche De esas Nos desarmamos pieza por pieza Como terminas y así empiezas Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Nos fugamos GTA La fa 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 La cena está rara, nadie dice nada Se nota en tu cara lo que quieres hacer Te vas a ir conmigo aunque llegaste con ella ¿Qué más puedo hacer si no salís de mi cabeza? Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yo quiero otra noche De esas, nos desarmamos pieza por pieza ¿Cómo terminas si hacen pieza? Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yeah Empezamos por el pole dance Este show estaba soldado Con la cámara prendida Nos sentimos como porn Está suelto fan Por bombeados no le fans Pa' que todos puedan ver Lo rico que me comes Nuestra voz en 4K Tanto PM, WB Vamos al asiento de atrás Nos ponemos triple Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel En la suite presidencial Me quito la baby tea Para ti no salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Yo quiero otra noche De esas, nos desarmamos pieza por pieza Como terminas y así empiezas Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Nos fugamos GTA La fa, fa, fa Cinco estrellas y al hotel Tres percientos estrellas y al hotel Nos fugamos GTA La fa, fa, fa La fa Cinco estrellas y al hotel Tres percientos estrellas y al hotel Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel La cena está rara Nadie dice nada Se nota en tu cara Lo que quieres hacer Te vas a ir conmigo Aunque llegaste con ella ¿Qué más puedo hacer Si no salís de mi cabeza? Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Yo quiero otra noche De esas, nos desarmamos pieza por pieza De esas, nos desarmamos pieza por pieza Cómo terminan si hacen pieza Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Yeah Empezamos por el pole dance Este show estaba soldado Con la cámara prendida Nos sentimos como porn Está suelto fan Por bombeado no me fans Pa' que todos puedan ver Lo rico que me comes Nuestra pose en 4K Tanto PM, WB Vamos al asiento de atrás Nos ponemos triplex Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel En la suite presidencial Me quedo en la suite de atrás Me quedo la baby tea Para ti no salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Yo quiero otra noche De esas, nos desarmamos pieza por pieza Cómo terminan si hacen pieza Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Nos fugamos GTA A, pa, 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 ojalá Cinco estrellas y al hotel En la suite de atrás Nos fugamos GTA A, pa, 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 ojalá Cinco estrellas y al hotel En la suite de atrás Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel La cena está rara Nadie dice nada Se nota en tu cara Lo que quieres hacer Te vas a ir conmigo Aunque llegaste con ella ¿Qué más puedo hacer Si no salís de mi cabeza? Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Yo quiero otra noche De esas Nos desarmamos pieza por pieza Cómo terminan si hacen pieza Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Empezamos por el polan Si te yo estaba sola Con la cámara prendida Nos sentimos como por estar Soy tu fan Por bombeados no hay fans Pa' que todos puedan ver Lo rico que me comes Nuestra voz en 4K Tanto PM y WB Vamos al asiento de atrás Nos ponemos triple Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel En la suite presidencial Me quito la baby tea Para ti no salís de mi cabeza Te estoy mirando Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Yo quiero otra noche De esas Nos desarmamos pieza por pieza Cómo terminan si hacen pieza Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Nos fugamos GTA Pa' 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 java Cinco estrellas y al hotel Peciendo hasta el sol Nos fugamos GTA Pa' 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 java Cinco estrellas y al hotel Peciendo hasta el sol Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel La cena está rara Nadie dice nada Se nota en tu cara Lo que quieres hacer Te bajes conmigo Aunque llegaste con ella ¿Qué más puedo hacer Si no salís de mi cabeza? Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Yo quiero otra noche De esas Nos desarmamos pieza por pieza Cómo terminan si hacen pieza Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Empezamos por el pole dance Este show estaba soldado Con la cámara prendida Nos sentimos como porn Está suelto fan Por bombeados no le fans Pa' que todos puedan ver Lo rico que me comes Nuestra pose en 4K En tu PMW Vamos al asiento de atrás Nos ponemos triple Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel En la suite presidencial Me quito la baby tea Para ti no salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Yo quiero otra noche De esas Nos desarmamos pieza por pieza Cómo terminan si hacen pieza Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Nos fugamos GTA A fa 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 Cinco estrellas y al hotel En la suite presidencial Nos fugamos GTA A fa 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 Cinco estrellas y al hotel En la suite presidencial Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel La cena está rara Nadie dice nada Se nota en tu cara Lo que quieres hacer Te vas a ir conmigo Aunque llegaste con ella ¿Qué más puedo hacer Si no salís de mi cabeza? Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Yo quiero otra noche De esas Nos desarmamos pieza por pieza Cómo terminan si hacen pieza Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Empezamos por el pole dance Este show estaba sola Con la cámara prendida Nos sentimos como porn Está suelto fan Por vos me hago un OnlyFans Pa' que todos puedan ver Lo rico que me comes Nuestra voz en 4K Tanto que me doble B Vamos la siento de atrás Nos ponemos tu play Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel En la suite presidencial Me quito la baby tea Para ti no salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Yo quiero otra noche De esas Nos desarmamos pieza por pieza Cómo terminan si hacen pieza Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Nos fugamos GTA La fa fa roja Cinco estrellas y al hotel Siento a terraza Nos fugamos GTA La fa fa roja Cinco estrellas y al hotel Siento a terraza Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel La cena está rara Nadie dice nada Se nota en tu cara Lo que quieres hacer Te bajes conmigo Aunque llegaste con ella ¿Qué más puedo hacer Si no salís de mi cabeza? Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Yo quiero otra noche De esas Nos desarmamos pieza por pieza Cómo terminan si hacen pieza Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Empezamos por el pole dance Este show estaba sola Con la cámara prendida Nos sentimos como porn Está suelto fan Por bombear uno de fans Pa' que todos puedan ver Lo rico que me comes Nuestra pose en 4K En tu PMW Vamos al asiento de atrás Nos ponemos cumple Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel En la suite presidencial Me quito la baby tea Para ti no salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Yo quiero otra noche De esas Nos desarmamos pieza por pieza Cómo terminan si hacen pieza Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Nos fugamos GTA A fa 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 Cinco estrellas y al hotel En la suite presidencial Nos fugamos GTA A fa 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 Cinco estrellas y al hotel En la suite presidencial Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel La cena está rara Nadie dice nada Se nota en tu cara Lo que quieres hacer Te bajes conmigo Aunque llegaste con ella ¿Qué más puedo hacer Si no salís de mi cabeza? Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Yo quiero otra noche De esas Nos desarmamos pieza por pieza Cómo terminan si hacen pieza Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Empezamos por el pole dance Este show estaba soldado Con la cámara prendida Nos sentimos como porn Está suelto fan Por bombeados no hay fans Pa' que todos puedan ver Lo rico que me comes Nuestra voz en 4K Tanto PMW Vamos la siento de atrás Nos ponemos cumple Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel En la suite presidencial Me quito la baby tea Para ti no salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Yo quiero otra noche De esas Nos desarmamos pieza por pieza Cómo terminan si hacen pieza Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Nos fugamos GTA La fa fa roja Cinco estrellas y al hotel En la suite presidencial Nos fugamos GTA La fa fa roja Cinco estrellas y al hotel En la suite presidencial Nos fugamos GTA La cena está rara Nadie dice nada Se nota en tu cara Lo que quieres hacer Te vas a ir conmigo Aunque llegaste con ella ¿Qué más puedo hacer? Si no salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Yo quiero otra noche De esas Nos desarmamos pieza por pieza Cómo terminan si hacen pieza Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Yeah Empezamos por el pole dance Este show estaba soldado Con la cámara prendida Nos sentimos como porn Esta soy tu fan Por vos me hago un OnlyFans Pa' que todos puedan ver Lo rico que me comes No hay trapos en 4K Tanto BMW Vamos al asiento de atrás Nos ponemos cumple Nos fugamos GTA Cinco Straßen Cinco estrellas y al hotel En la suite presidencial Me quito la baby tea Para ti no salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yo quiero otra noche Besas, nos desarmamos pieza por pieza Como terminas y así empiezas Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, nos jugamos que te La papaja, cinco estrellas y a los tres Peciendo a terraza, nos jugamos que te La papaja, cinco estrellas y a los tres Peciendo a terraza, nos jugamos que te La cena está rara, nadie dice nada Se nota en tu cara lo que quieres hacer Te bajé conmigo aunque llegaste con ella ¿Qué más puedo hacer si no salís de mi cabeza? Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yo quiero otra noche Besas, nos desarmamos pieza por pieza Como terminas y así empiezas Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yeah Empezamos por el pole dance Este show estaba soldado Con la cámara prendida Nos sentimos como postras Soy tu fan, por bombeado no hay fans Pa' que todos puedan ver Lo rico que me comes No hay trapos en 4K En tu BMW Vamos al asiento de atrás Nos ponemos tu play Nos fugamos GTA Cinco estrellas y a los tres En la suite presidencial Me quito la baby tea Para ti no salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yo quiero otra noche Besas, nos desarmamos pieza por pieza Como terminas y así empiezas Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Nos fugamos GTA La papaja Cinco estrellas y a los tres En la suite de la suite Nos fugamos GTA La papaja Cinco estrellas y a los tres En la suite de la suite Nos fugamos GTA Cinco estrellas y a los tres La cena está rara Nadie dice nada Se nota en tu cara Lo que quieres hacer Te bajes conmigo Aunque llegaste con ella ¿Qué más puedo hacer? Si no salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yo quiero otra noche Besas, nos desarmamos pieza por pieza Como terminas y así empiezas Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Yeah Empezamos por el pole dance Este show estaba soldado Con la cámara prendida Nos sentimos como posta Soy tu fan Por vos me hago un OnlyFans Pa' que todos puedan ver Lo rico que me comes Nuestra voz en 4K En tu BMW Vamos al asiento de atrás Nos ponemos triple Nos fugamos GTA Cinco estrellas Cinco estrellas y al hotel En la suite presidencial Me quito la baby tea Para ti no salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Yo quiero otra noche Besas, nos desarmamos pieza por pieza Como terminas y así empiezas Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Nos fugamos GTA Pa' 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 ojalá Cinco estrellas y al hotel Peciendo hasta el sol Nos fugamos GTA Pa' 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 ojalá Cinco estrellas y al hotel Peciendo hasta el sol Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel La cena está rara Nadie dice nada Se nota en tu cara lo que quieres hacer Te vas a ir conmigo aunque llegaste con ella ¿Qué más puedo hacer si no salís de mi cabeza? Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Yo quiero otra noche Besas, nos desarmamos pieza por pieza ¿Cómo terminar se hace en pieza? Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Empezamos por el pole dance Este show estaba soldado Con la cámara prendida Nos sentimos como postas Soy tu fan Por bombeados no vi fans Pa' que todos puedan ver Lo rico que me comes Nuestra pose en 4K Tanto PMW Vamos al asiento de atrás Nos ponemos cumple Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel En la suite presidencial Me quito la baby tea Para ti no salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Yo quiero otra noche Besas, nos desarmamos pieza por pieza ¿Cómo terminar se hace en pieza? Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Nos fugamos GTA Nos fugamos GTA La fa 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 ojada Cinco estrellas y al hotel Perciéndote a la suel Nos fugamos GTA La fa 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 ojada Cinco estrellas y al hotel Perciéndote a la suel Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel synch en finger de veld ¡Gracias!